Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de TuneBoom. Me gustaría comentar los efectos más comunes que podemos utilizar, como por ejemplo este que estamos viendo ahora en pantalla, que están cayendo unos copitos de nieve. Todo esto se genera directamente con la configuración que queramos por ordenador y no tenemos que dibujarlo manualmente. Creo que la mejor forma de aprender cómo poder poner los efectos especiales en el programa sería entender también cómo funcionan los nodos, ya que si no comprendemos cómo funciona la estructura de nodos en el programa no podremos añadirle los efectos. Los efectos son tipos de nodos especiales que se pueden agregar en la estructura del programa de nuestra escena o el plano. Para que esto funcione debe estar conectado debajo de un dibujo una composición que al final es lo que vemos en el conjunto de todos los componentes de la escena. Entonces el esquema básico sería composición con su right y su display debajo, después sería el efecto que queramos y en la capa principal en la parte de arriba sería pues nuestro personaje, objeto o fondo. Bueno, la capa principal de dibujo. Esta sería siempre la estructura para poder agregar un efecto. Después los efectos que son de generar partículas, esos veremos que no van dentro de dentro de la capa del personaje. Esto dirá directamente a la composición, sino una capa por en medio. Así que antes de ponernos a cacharrear con los efectos vamos a dar un repasillo a ver cómo funciona esto de los nodos, que parece muy complicado pero no lo es. Si aplicamos la lógica es muy sencillo. Para habilitar la capa de nodos debemos ir a la opción del más, ver vista de nodos y nos aparece el espacio de trabajo aquí. Si lo retiramos del área nos aparece en grande para poder trabajar mejor. Gracias a la vista de nodos nosotros podemos aplicar efectos o en este caso pecs para hacer movimientos. Como habíamos visto en las otras clases, si nosotros nos vamos a este botón podemos añadirle un pec al personaje principal que servía para trazar el movimiento. Aquí vemos cómo se nos genera la nueva capa que tiene el nombre del personaje más la p de pec. Voy a eliminarla con suprimir. También lo puedo hacer a través de la vista de nodos. Si yo selecciono la capa y hago control P, automáticamente también me lo crea. Esto es muy útil cuando quieres administrar un montón de capas y lo puedes ver en orden. Como hemos comentado estas capas las tengo en color rojo porque están deshabilitadas. Si yo ahora la habilito me cambia a color verde. Estas capas simplemente eran de cuando hice el borrador, aquí unos bocetos, un poco más definido el dibujo y después el resultado final cuando lo pasé a limpio. Para desvincular una conexión de una cajita de nodo a la composición, simplemente si retiro el cable, ya no se muestra. Yo puedo tener todos los elementos que quiera, mientras no esté conectado a la composición no se va a ver, al igual que el pec. Ahora este lo voy a borrar. Si conecto el personaje, se linca. Para agregar efectos funcionaría de la misma forma. Si por ejemplo queremos agregarle un blur al personaje, un desenfoque, pincho, arrastro y ya lo tengo aquí. Para que me aplique a esta capa y no a otras que tuviera conectadas, lo que debo hacer es desvinculo el personaje de la composición, se lo paso al desenfoque. Y entonces del desenfoque arrastro y lo vinculo a la composición. Aquí ahora no se ve nada y si hago una vista de render, casi no vemos el cambio de efecto porque lo que viene predefinido es muy pequeño. Entonces si hacemos doble clic en el cuadrado amarillo, nos aparecerá una caja de herramientas donde puedo modificar los valores del desenfoque en este caso. Si aquí pongo un 5, veremos que ahora ya me lo ha hecho con esta intensidad. Según el valor que pongas, te hace más o menos. Si yo ahora cojo y duplico la capa con control C, control V y la pongo en la parte superior que sería ponerlo en la parte izquierda. Todo lo que esté en la parte izquierda es lo que se va a ver. Si vamos a la línea de tiempo, veremos que se nos ha colocado en la primera posición. Si yo le cambio el orden, aquí también se cambia y entonces me muestra primero la capa que tiene el desenfoque. Vamos a quitarlas. Otra de las opciones que tiene para una organización correcta con los nodos es que podríamos crear una especie de cajetines, unas carpetas, donde organizarnos. Esto sería yendo al icono de las tres rayas, le damos a insertar, transfondo y nos queda una carpeta. Pues imagínate que aquí simplemente quiero poner los borradores. Pues creo una carpeta, los meto aquí, doble clic para que me aparezca la ventana de opciones, nombre, borrador. Lo pongo con un color azul. Ahora cada vez que mueva el trasfondo, me lo mueve todo. Con esto puedes tener una organización. Bien, claro, pensarás que esto en dibujos, en escenas que tienen poco movimiento o pocas capas, que puede tener un background y un par de fondos, no es necesaria tanta organización. Pero si yo te enseño, por ejemplo, este proyecto, como veis, esto, por ejemplo, sería una animación más compleja. Aquí ya tenemos la composición. Tenemos ya un apartado que serían las gafas. Aquí tendríamos el cuerpo. Y aquí tendríamos lo que es el personaje completo. Si le damos clic en la opción que parece un play, nos va a desplegar el grupo entero. Entonces si lo hacemos, vemos la complejidad que tiene en este caso este personaje. Lo tengo dividido en grupos, donde aquí estaría la cabeza. En esta área tendríamos el brazo izquierdo con la pierna izquierda, el torso, brazo derecho y pierna derecha. ¿Por qué esto lo tengo así cuando un personaje es 2D? Esto sería un personaje desglosado de forma cutout. Con esto, al tenerlo por capas, puedes animar frame a frame haciendo una especie de esqueleto. Aquí, por ejemplo, puedo mover la mano entera, puedo cambiar el tamaño. Según que poses pongas, pues se va a deformar. Pero para esto es necesario que esté todo dividido con capas. Si no, no puedes hacer este tipo de movimientos. Y tiene que tener esto una jerarquía, para que cuando yo mueva la mano, también se me mueva el antebrazo, la parte del bíceps y el hombro. Por eso, tiene que ir todo dependiente un pec de otro. Como aquí estamos repasando animación tradicional, no vamos a entrar en esto. Pero que veáis que tiene mucha complejidad el tema de los nodos y es esencial para una buena organización. Pero a grandes rasgos, como siempre vamos a trabajar con el 2D, con que tengamos claros los conceptos básicos de cómo funciona el tema de nodos, que puedas linkar unos con otros, modificar el orden, que sepas añadirle un pec, que sepas agregar un efecto. Para ir a efectos, hay que ir a la librería de nodos. Esto es lo de siempre. Un botón de más en algún espacio que nosotros queramos introducir la ventana y librería de nodos. Aquí tienes un sinfín de efectos. Si la animación se complicara y para tener un orden más estructural, se pueden hacer más composiciones. Si yo ahora desvinculo las dos capas en pantalla, no me muestra nada. Imaginemos que tenemos aquí 25 personajes, una escena de acción. Si yo presiono CTRL-H, se me crea una composición nueva. Si yo vinculo aquí a los personajes, todavía no veo nada en pantalla, pero si de la composición 1 la vinculo a la composición original, ya me la muestra. Y lo mismo para los otros elementos. Si los quiero separar porque en algún momento quiero que desaparezcan todos, CTRL-H, me crea otra composición. Vinculo el fondo, los objetos, a lo que queramos. Y de aquí otra vez, en el mismo orden como si fueran capas, a la composición. Incluso se pueden hacer composiciones dentro de composiciones dentro de composiciones. Si ahora yo cojo otra composición y vinculo estas dos, las tengo aquí desgranadas, otra vez para tener esta composición limpia. Bien, ahora que sabemos un poquito cómo funciona el tema de los nodos, vamos a atacar algún efectillo que otro. Por ejemplo, en el que hemos visto al principio de este vídeo, es la nieve que está cayendo continuamente. Todo es un dibujo plano. Si vamos, por ejemplo, a perspectiva, veremos que por más que gire la cámara, es un dibujo plano el fondo y todas las capas están en la misma posición. Pero los copitos de nieve, si observáis, no. Los copitos de nieve no están en la misma posición. Tienen una especie de efecto de profundidad. Pues vale, este tipo de efectos son los que están generados a partir de partículas. Vamos a eliminar el efecto de la nieve para que lo podáis ver mejor. Nos hemos quedado sin nieve. Para poder añadir este tipo de efectos, nos iríamos a la librería de nodos y en partículas. Tenemos distintas categorías y esto es todo lo que nos generaría. Por ejemplo, podríamos hacer que nos generara... Vamos a probar un poco de lluvia. Lo arrastramos a la composición y todo este paquete, toda esta composición sería la lluvia que nos viene por defecto. Voy a arrastrar aquí un poco la composición base. Vamos a linkarla en primera posición. Nos aparece este personaje. Vamos a eliminarlo. Y tampoco nos interesaría tener la carta de color. En este caso es la carta de color blanco. La eliminamos. Si le damos al play vemos que aparece la lluvia como si estuviera aquí tocando en el suelo. Esto no nos interesa tampoco. En este caso hemos desactivado la lluvia. Lo que quiero desactivar es como toca en la parte del suelo. Ok. Vamos a añadir otro efecto. Al final es ir probando hasta que con la configuración que vamos sacando cogemos el resultado que queremos. Vamos a probar por ejemplo estas hojas. Voy a acercar un poco a la composición. Vamos a darle al play. Movimiento muy lento el que va teniendo. Aquí podemos por ejemplo modificar el número de hojas si ponemos un 3. Nos ha bajado el volumen. Aquí pues podríamos por ejemplo modificar la velocidad mínima, la velocidad máxima de las hojas, la rotación y esto sería la posición. Vamos a por ejemplo aumentar la animación de las hojas hasta justo el corte. Ya quedaría mejor. Otro efecto. Vamos a probar el confeti. Aquí si le damos al play a ver qué sucede. Vale. Vemos el cuadrado amarillo que nos indica que es como la base donde van a colisionar las partículas. Pues todo esto se puede modificar. Vamos a deshabilitar por ejemplo el color del fondo. y aquí tendríamos la base. Con este peg vamos a modificarlo. Vamos a poner que esté prácticamente donde está sentada la chica. Y vemos como la colisión es justo en ese sitio. vamos a probar otro. por ejemplo vamos a aplicar efectos más sencillos directamente en el personaje. Si pulsamos la tecla alt y arrastramos el nodo directamente del cable se añade automáticamente. vamos a ver qué sucede con este nodo. Vamos a ponerle un color más verde. Me parece que sea un fantasma. Con esto podemos cambiar el color por ejemplo del personaje entero. ¿Queremos que sea una escena de noche? Pues aprovechamos y le damos un tono de azul y ahora parecería que estuviera el personaje iluminado en la noche. Si ahora este nodo con estos valores lo copiamos también en el fondo. Control-P aquí tenemos el fondo. El árbol ya también ha cambiado y si pegamos el otro el fondo está aquí vamos a añadirlo. Ahora prácticamente la escena parece que es de noche. y así podríamos ir jugando con muchísimas combinaciones y gracias a esto nos evitamos tener que utilizar un programa adicional para poder hacer la postproducción. Directamente desde aquí podemos hacer un render y ya tenemos la calidad final que buscamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!